Mis caminos son inciertos, no sé bien qué debo hacer Tú serás ahora mi guía, porque siempre has sido fiel El camino es peligroso, más no tengo en qué temer Tengo un guía que todo lo puede y él me dice qué hacer Dime qué, dime qué, dime qué yo debo hacer Pues no sé, yo no sé, no sé bien qué puede pasar Dime qué, dime qué, dime qué yo debo hacer Pues tú lo sabes, tú lo sabes bien Cuando se presenta la tormenta y el anochecer Mi guía viene en el rescate para mi alma proteger Muchas son las pruebas, muchas veces también es dolor Pero él me basta para darme más en el corazón Dime qué, dime qué, dime qué yo debo hacer Pues no sé, yo no sé, no sé bien qué puede pasar Pero dime qué, dime qué, dime qué yo debo hacer Pues tú lo sabes, pues tú lo sabes Me has enseñado que la vida no es un juego No, que una vez hecho ya no se puede volver atrás Que es mejor confiar en ti Dime qué, dime qué, dime qué yo debo hacer Dime qué, dime qué, dime qué yo debo hacer Pues no sé, yo no sé, no sé bien qué puede pasar Dime qué, dime qué, dime qué yo debo hacer Pues tú lo sabes, tú lo sabes bien Dime qué, dime qué, dime qué yo debo hacer Pues no sé, yo no sé, no sé bien qué puede pasar Dime qué, dime qué, dime qué yo debo hacer Tú lo sabes, tú lo sabes bien